¿Cómo será el día que no te tenga? El día que no te tenga, mis manos se llenarán de dientes para comerse el vacío. La vida rodará sobre el césped quemado, las aves enmudecerán desde sus adentros, y las flores me negarán así sus capullos. El día que no te tenga, gritaré a los miles de ocasos que vimos juntos, y aullaré a la luna siendo un completo desconocido. El día que no te tenga, extrañaré cada milímetro de tu piel, cada eco de tu respiración nocturna, y el resoplido de tu pecho cuando te acurrucas a mi lado. El día que no te tenga, tomaré forma de ángel, de celaje, de flor de tus adentros y melodía para tus arrullos, y besaré tu frente y tus párpados como alguien que quiere apresarte para siempre, en la simetría de la vida y en la simetría de la muerte.